Muy buenas, soy Pablo Moñó de Trauversia y en este vídeo te voy a enseñar un truquito muy útil que te va a permitir dejar tus traducciones niqueladas si te dedicas a la localización de sitios web. Vamos a verlo. Bien, el truco que te quiero contar está relacionado con el formato, porque obviamente traducciones hay muchísimas y no te puedo contar cómo perfeccionar tu propia traducción. Pero esto es muy, muy importante, porque fíjate, aquí tenemos la página del iPhone 13 y está todo súper bien maquetado. El espacio está muy bien aprovechado. Y si bajamos, aquí igual, fíjate cómo parece que encaja todo a la perfección. Aquí igual, tenemos justo aquí tres líneas para que encaje de esta manera. Y parece una tontería, pero es que estoy segurísimo de que esto está estudiado. Como aquí, por ejemplo, pues vemos que lo de mini está justo, justo en la última línea después de iPhone 13. O sea que no puedes hacer que te ponga aquí iPhone y el mini se te quede abajo. O aquí, por ejemplo, fíjate que hay dos frases cada una con su propio color. Si ponemos una palabra aquí más, ya hace que no cuadre todo. Entonces ahora te preguntarás cómo se consigue esto, porque efectivamente si tienes a un maquetador te lo puedo hacer perfectamente. Pero en una página web no es tan sencillo todo. Si te cuento todo esto es porque te puede pasar que tú estés traduciendo un sitio web como podría ser este, ¿no? De The Battle for West North y no saber muy bien cómo va a encajar todo. Idealmente habría un proceso de LQA, de control de calidad, para ver si efectivamente cabe todo. Lo normal es que sea así. Pero estos botones no tengo yo muy claro que la traducción quepa bien. Entonces tú imagínate que te mandan el archivo para traducir, que normalmente sería pues algo parecido a esto, ¿no? Una hoja de cálculo con sus columnas de idiomas y el texto aquí original. Y pues bueno, tú lo traduces todo. Y cómo podemos ver antes de que simplemente el texto sí pueda haber un problema y si el texto va a estar bien maquetado. Porque bueno, aquí quizá no habrá problema si hay alguna línea más. Pero aquí, como nos pasemos, no sé yo muy bien si se va a adaptar el botón. Que ojo, a veces sí. Pero aquí no lo tengo nada claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en el navegador Chrome, probablemente puedas hacer algo parecido en Firefox y otros navegadores, pero yo lo voy a enseñar con Chrome, hay una cosita que son las herramientas para desarrolladores. Así que si hacemos clic con el botón secundario, el botón derecho, nos vamos aquí a inspeccionar y nos aparece el código. Podemos hacer esto un poquito más grande o bien directamente quitar esto. Y si lo hacemos justo justo en el texto donde queremos ver si cabe o no, pues fíjate que lo tendremos aquí. Fíjate que el get on itch.io está aquí. Si hacemos doble clic, podemos cambiarlo. Y si ponemos algo como conseguir en itch.io, vemos como, ajá, se pasa del largo del botón. Así que podemos evitar un futuro fallo, un futuro bug, probando otras combinaciones. Podríamos decir, yo creo que con obtener ya debería caber. Sí, perfecto. Aquí sí que cabe. Entonces, pues de esta manera podemos ver cómo queda todo y evitar fallos, como decía antes, aparte de perfeccionar la maquetación. Lo repito con esto aquí, venga, download now, pues botón derecho, inspeccionar, lo vemos aquí, doble clic, descargar ahora. Y vale, aquí no hay ningún problema, sí que cabe. Esto yo lo utilizo muchísimo para evitar futuros bugs y además para cuando es un sitio web de marketing ya ver un poco cómo podría afectar la traducción a la maquetación. Porque si aquí hacemos lo mismo y ponemos, por ejemplo, el iPhone ha estudiado un poco de cine, pues fíjate cómo queda esto. No es que esté mal del todo, pero creo o espero que concuerdes conmigo que quedaba mucho mejor de la otra manera. Y si volvemos a un sitio donde el texto estaba muy, muy bien maquetado, diseñado, pues si hacemos lo mismo, por cierto, fíjate que puede pasar que no aparezca el texto y salgan tres puntitos. Si hacemos doble clic, pues vemos ya el texto o bien podemos pulsar F2 y aparece de esta manera todo junto el HTML. Si ponemos, vamos a cambiar el orden de las palabras simplemente, no la traducción. VR, por cierto, es el salto de línea de break, te inserta un salto de línea forzado. Si ponemos diseño con bordes planos robusto, esto ya lo borramos, a ver cómo queda. Tenemos que hacer clic fuera de la caja de texto. Pues bueno, quizás se queda esto aquí al final y no queda mal del todo, pero vemos cómo se ha roto un poco el diseño, que sinceramente no es que quede mal, porque además el propio formato se adapta y hace que sea más grande, lo cual creo que no sé si queda del todo bien, porque queda muy espacioso por aquí. Si nos vamos al original, a otro color, creo que queda mejor de esta manera. Y por cierto, a modo de curiosidad, para que veas que hasta los mejores tienen sus fallos, he detectado que todo está bien con todos los colores, menos con este, que se queda así. Así que bueno, pues hay una pequeña incoherencia, es nimia sinceramente, pero bueno, para que veas que es que hay que probarlo todo con exhaustividad. No obstante, pues espero que ahora sepas que con esto de botón derecho, inspeccionar, puedas probar cómo va a quedar una traducción antes de implementarla y así evitar futuros bugs. Y también como si estás haciendo un control de calidad de un sitio web, puedes probar distintas combinaciones para que todo quede alineado y maquetado de la mejor forma posible. Por supuesto, te animo a que cambies el formato del sitio web para ver cómo se vea en móvil, pero en general debería verse todo más o menos bien, porque ya te digo que estos formatos están muy bien pensados para que se adapte bien al móvil. Bueno, pues espero que este truquito te haya resultado interesante y sobre todo útil, y que lo puedas implementar muy pronto en tu próximo encargo de localización de un sitio web. Si te ha gustado este vídeo, pues no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal de Trauberza si aún no lo has hecho para estar al día de los nuevos vídeos que subamos, déjanos un comentario aquí abajo para ver qué te ha parecido el vídeo, más allá de darle a me gusta si te ha gustado, y no olvides echarle un vistazo a Trauberza.com para que veas los distintos cursos que tenemos de traducción, localización, herramientas y mucho más para formarte y ser mejor profesional de la traducción. Nada más, me despido de ti, hasta el próximo vídeo.